Hola mis amarguitos preciosos, soy Karina y he vuelto, Karina ha vuelto, ha vuelto al canal, sí, sí, aquí, estamos aquí de tú a tú así, como los viejos tiempos. A ver, tengo un teyabú, te lo prometo que tengo un teyabú, bueno. Hoy estoy aquí de nuevo para presentaros un vídeo maravilloso, un vídeo que tenía muchísimas ganas de que vierais y es el tag de las 20 canciones de 2021. Porque ya estamos en 2022, en ese 2022 se vienen unas cositas tremendas y bueno, hoy os quería enseñar todas las canciones que hemos sacado en 2021, que no son pocas, ¿eh? Empezamos con la canción 14, que es la que presenta nuestro nuevo disco 14 y esta canción yo la escucho cuando me siento incomprendida. ¿Cuál es mi lugar? Soy humana y tengo derecho a fallar, y es mi camino, no eres tú, soy yo quien lo va a dar, no te metas y deja de opinar, soy mayor, no es 14 cumplido ya. La canción El amor no es un juego, es la canción de la intro de la serie y es la canción que yo escucho cuando no me siento valorada en el amor. Se acabó el amor, no es un juego, no es un juego, me ilusionaste. La canción Diva es la canción de nuestro perfume Diva y es una canción que yo escucho cuando paso de todo y me siento muy diva. Porque soy la D, 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 Gemelas y estrellas del escenario, una explosión Cámaras y acción nos grabarán las 24 horas Gemelas y estrellas del escenario, una explosión La canción Nada Más, que es una canción que la vais a poder escuchar enterita Y con su videoclip este sábado 15 de enero Que vais a flipar porque madre mía que te mato y que videoclip O sea, que videoclip Así que es una canción que a mí me da mucha sensibilidad La canción de DJ Pon un Amado Es una canción súper veraniega que me encanta Y yo la escucho cuando quiero salir de fiesta con mis amigas DJ Pon una Más Tú conmigo y nadie más Bailando hasta el final Contigo puedo volar DJ Pon una Más Con amigos y nadie más Saltando hasta el final Esto acaba de empezar DJ Pon una Más Juntos, una de las canciones que están dentro del disco 14 Y es una canción que yo la escucho cuando estoy muy feliz y tengo muchísimas ganas de viajar Quiero hacer amor del fin a la torre y fer Quiero ir a la ciudad de Papá Noel Quiero hacer submarinismo en las Maldivas Y mirar de cerca la tatua de la libertad La canción Todos Quieren Saber es la canción cuando quiero guardar mis amigas Un planto secreto Todos me miran mal Y el sentimiento Cambio la realidad Mi planto secreto Todos quieren saber Para enamorarme No tienen nada que hacer Quiero volar otra canción del disco 14 Y es una canción que escucho cuando quiero evadirme de los problemas Déjame encontrar mi felicidad No elijo más el sufrimiento Yo sé que lo voy a superar Aunque viento que no hay nadie más Recuerdo las noches en el portal Y se creó un motivo inmenso La canción Me Da Igual Es una canción que tenemos que es un estilo pop rock Que esta canción yo la escucho para motivar Y me da igual lo que dirán Y lo que ellos piensan de mi Y me da igual que pensarán Yo siempre me apoyaré en ti Que sabes lo que he trabajado para llegar hasta aquí No me importarás La canción Mentiras es otra canción del disco 14 Y aparte es la intro de la serie Amor y Mentiras Y es una canción que escucho cuando me siento engañada Tu vida a mi ya no me interesa Decidida Con un combo y unas amigas vivas La canción No te puedo olvidar Que es la canción que escucho cuando no puedo olvidar a ese chico tan este Porque tú eres mi plan Top secret que no puedo callar Me descubrirán Y no quiero estar sin ti Y no quiero estar sin ti Eres el que me sabe valorar No te voy a olvidar No te voy a olvidar Yo Mi primer amor Otra canción del disco 14 que ya pronto la escuchareis entera Y es una canción que escucho pues cuando estoy enamorada De mi confianza y mi amor Pensando que sería eterna esta sensación Y ahora un plan top secret Es la canción cuando tengo que tramar algo y preparo el plan perfecto Un plan top secret lo tengo en mi mente Un plan top secret él pasa de ti Oh 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 yo seré paciente Oh 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 él me prefirió Cuando está arriba en la fiesta un pedón Competiremos por su amor Muévelo, otra canción del disco 14 que ya la escucharéis muy pronto Y es una canción que escucho cuando quiero activarlo Muévelo, siéntelo, es mi vitamina, música y amigas Siéntete, un bombón, quiero que me sigas, eres dinamita La canción Queen, es la canción de nuestro perfume Queen Y la escucho cuando me quiero sentir una reina La canción Queen, es una canción muy navideña y la escucho en los días de navidad Para hacer una historia de navidad, para estar en familia y poner una canción de navidad En general, en navidad la escucho mucho En esta navidad te elijo a ti Mi familia, mis amigos En esta navidad te elijo a ti Wow, wow, unidos Wow, wow, te elijo Me alegras las noches Más que papá no hay La canción Rivales en el instituto Es la canción que escucho cuando me tengo que poner competitiva Que soy muy competitiva Pues la escucho y ahí sale la guerrera que llevo Rivales en el instituto Compitiendo por un sueño Perfecto Perfecto Luchando El mismo futuro es el que tenemos en juego Nuestra ilusión La canción de Listas para la Party Es la canción que escucho sobre todo cuando veo a unos amigos antiguos y tenemos muchas ganas de bailar Estamos listas para party Hoy es la fiesta La party excema Confetti, globos y música buena Con mucha gente, brillo y lentejuelas Y los schools mejor que discoteca Hoy es la fiesta La party excema Piscina llena y batidos de fresa Todos bailando encima de la mesa Y nuestro show se dejará de piedra La canción de estrellas en Nueva York Yo tengo muchísimas ganas de ir a Nueva York Y todavía no he ido Entonces cuando me pongo imaginativa la escucho Y me imagino yo por las calles de Nueva York Y me pongo súper contenta Y por eso la escucho Dos estrellas brillarán en Nueva York Y el amor nos cegará el corazón Y a mi hermana la guerra al que quiero yo Un desastre inmenso en un juego de dos Bueno mis amores y los preciosos Hasta aquí el video de hoy Y recordad que todos los que tenéis el disco Ya podéis escuchar todas las canciones del disco 14 Pero si todavía no lo tienes Ya sabes, lo puedes conseguir en www.carinimarina.com Pero aparte de todas formas A lo largo de un tiempo Vais a poder estar averiguando las nuevas canciones Que hay dentro de este maravilloso disco Que tiene canciones increíbles Como por ejemplo este sábado Que vais a poder escuchar la nueva canción de Nada Más Que es una canción que te da seguridad Que me encanta Es una de mis favoritas Y tengo muchas ganas de que escuchéis Y que veáis el videoclip que está Rivante Así que ya sabéis Sábado 15 a las 18 horas española Así que nada mis amortitos preciosos Hasta aquí el video de hoy Recordad darle un buen like Suscribirse Dadle a la campanita Para no perderse ningún video Y seguirme en todas mis plataformas Como por ejemplo Instagram Si sigues en Instagram No verdad Pues sígueme en Karina Que en bajo Y en los videos Os tengo una sorpresita Y es que voy a empezar a hacer directos En la plataforma morada Así que si no quieres perderte Ninguno de los directos que haga Ve y suscríbete en mi cuenta Que es esta de aquí Que es Kimpye Gamer Así que nada Os quiero mucho Y muchos besitos grosas Mua Mua Mua